Ya se vienen los días fríos, te recomiendo que te quedes con nosotros en un nuevo programa donde vamos a platicar de todas las novedades de Paseo Interlomas. Por supuesto, yo te las contaré. Y para que veas que mi intención es muy buena, te voy a contar de los mejores lugares donde puedes pasar horas y horas disfrutando y tomando una rica bebida caliente. No te despegues de la pantalla, esto es Paseo TV. No te despegues de la pantalla, esto es Paseo TV. Estamos en otoño, una estación muy inspiradora. Las hojas de los árboles caen y dan un toque de nostalgia a las calles. Pero aquí en Paseo Interlomas no hay melancolía ni nada que se le parezca. Los nuevos diseños de estos espacios son simplemente espectaculares. Y si no me crees, ven a tomar un café a Starbucks o a Garabatos y contempla lo maravilloso que te está quedando, no te arrepentirás. Todos tenemos gustos muy diferentes y a veces dar recomendaciones puede llegar a ser algo arriesgado. Pero les quiero platicar de las bebidas que yo antes no quería probar y una vez que lo hice me gustaron mucho. Por ejemplo, en Starbucks el mocha blanco fue un gran descubrimiento. Un día en Tibana conocí el matcha, té verde pulverizado de grano imperial. Riquísimo, se los recomiendo. Igual todas las bebidas de aquí, frías o calientes, son deliciosas. Además, aprendí que los tipos de té puro que se producen en el mundo son el té blanco, el té negro, el té verde y el té olón o azul. Si quieres conocerlos, ven a Tibana, de Paseo Interlomas. Un clásico aquí es Garabatos, que además de tener una excelente panadería podrás disfrutar de un café de altura. Mi recomendación aquí es un capuchino saborizado, ya sea que pruebes el de Avellana, el de Baidilla o el de Amaretto. Paseo Interlomas está cambiando. Te invito a que veas la siguiente cápsula. Desde su inauguración, Paseo Interlomas se ha conocido como el centro comercial más moderno y exclusivo. Cuenta con las tiendas departamentales de mayor prestigio y ofrece las marcas nacionales e internacionales más selectas. Su parque llamado High Park es muy atractivo y cuenta con los mejores restaurantes. Hay una pista de hielo, food court, espacios especiales para los chiquitines, bares y un conjunto de cines con salas 4DX. Y por si esto fuera poco, en los últimos meses se ha estado trabajando para renovar el concepto y hacerlo mucho más atractivo. Para esto, Paseo Interlomas ha destinado una inversión aproximada de 1.913 millones de pesos, con los que se modernizarán los espacios comerciales y más de 94 locales. La apertura de estos nuevos espacios está programada aproximadamente para finales de noviembre. Y dentro de las novedades podemos adelantarte la presentación del concepto Interactive Demp Park in Magic. Se testigo del antes y después, en Paseo Interlomas, expandimos tu paseo para darte nuevas emociones. Sigan atentos a la ampliación de Paseo Interlomas con su parque interactivo para niños que ya falta menos. Y también los invito a que vengan a tomar una rica bebida caliente para que vean esta nueva imagen, realmente les va a encantar. Nos encontramos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 11 de la noche. Ya saben que en Paseo Interlomas nos encanta consentirlos, así que los esperamos este 29, 30 y 31 de octubre para tomarse una escalofriante foto con familiares y amigos en el Photobush Experience. Por supuesto, es una actividad gratuita, así que los espero a todos aquí en Paseo Interlomas, donde merecen estar.